Hoy es el turno para que hablemos de Turmequé, un municipio colombiano ubicado en la provincia de Marqués, en el departamento de Boyacá. Este está a una distancia de 45 kilómetros de Tunja y este municipio limita al occidente con Venta Quemada, al oriente con Úmbita, al norte con Nuevo Colón y al sur con Villa Pinzón. Se encuentra junto al cerro de Pozo Negro y cerca al páramo de Huacheneque donde nace el río Bogotá. También dentro de los datos importantes podemos encontrar que pues el nombre Turmequé procede del idioma muisca y significa jefe vigoroso. Este municipio también recibe el nombre de Valle de las Trompetas porque en la conquista los españoles utilizaron cuatro de estos instrumentos para atemorizar a los indígenas. Turmequé antiguamente era una aldea tributaria del saque de Unza, además era fronterizo con la tribu del Chimuichateccha hacia el sur y perdón si lo pronuncie mal. En el año de 1490 hubo un conflicto entre las fuerzas del Zipa de Abacatá y el saque de Unza a las afueras del pueblo por la supremacía de esa región. El trueque dentro del pueblo precolombino fue una de las actividades más importantes dentro de la economía. Se comerciaba por ejemplo sal de zipaquirá o utensilios de barro traídos desde Ráquira. Décadas después del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada se descubre el pueblo en el año de 1537 y lo toma para España. El pueblo es nacionalmente reconocido por ser la cuna del deporte local y nacional más conocido como el tejo y pues en la parte económica se destaca la agricultura, cultivos de papa, haba, maíz, frijol, cebolla, arveja, trigo, cebada, frutas como la ciruela, curuba, feijoba, mora, pera y la manzana. En la ganadería también ocupa un lugar muy importante dentro de su actividad económica, además que se encuentran varios yacimientos de carbón a los alrededores. Y en la parte turística pues se ofrecen diferentes atractivos turísticos como lo son el museo religioso que consta de 133 piezas de arte religioso, el campeonato nacional de tejo, fiestas religiosas de la virgen del carmen en julio y de la virgen del rosario patrona del pueblo durante el primero y el 4 de noviembre. Recuerden que yo me llamo Daniel Martín, esto se llama Cine Edición y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho, bye.